Se has perdido la fe, y aún viendo tú no crees que los muros, escucha bien, se han caído, que no hay tiempo que perder, porque Dios lo va a hacer. Nadie lo va a detener, solo confía en su poder y un milagro has de ver, ¿cuántos lo creen conmigo? Porque Dios lo va a hacer, y Él está aquí en esta noche diciéndote que Él lo va a hacer, que aunque parezca que todo está en contra tuyo, Dios lo va a hacer, que no hay nadie en este mundo, que no hay nadie, que no hay nadie, escúchalo bien, que lo puedo detener. Óigame, no hay nadie, el Dios que a usted y yo le servimos es poderoso, es poderoso, y no hay infierno, y no hay demonios, y no hay nadie que lo pueda detener. Hay un milagro en esta noche para ti, Daisy, hay un milagro para ti, Daisy, en esta noche. Dios lo va a hacer, 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 aleluya, porque Dios, Dios lo va a hacer. Oh, mira, y no hay nadie, 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 me lo puedo detener. Sígueme, 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 sígueme. Sígueme, sígueme, sígueme. porque mi Dios es lo que es solo tienes que creer solo tienes que creer solo tienes que creer si tú le crees tú levantas tus manos y las manos porque mi Dios mi Dios mi Dios está aquí mi Dios está aquí mi Dios está aquí y me está diciendo que Él lo hace que Él lo hace que Él lo hace Él lo hace que el Dios lo hace oh, confía pueblo, confía pueblo, confía pueblo, confía que Él lo hace ay, Señor ay, Señor, ay, Señor ay, Señor ay, Jesús ay, Jesús pide, póngale la barra al que está a tu lado y dígale Dios lo va a hacer póngasele en tu hombro dígale mira, mi hijo Dios lo va a hacer ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿por qué preguntas? ¿por qué lloras? si Dios lo va a hacer sabe, Dios lo va a hacer si Dios lo va a hacer aleluya mi Dios lo va a hacer oh, no he visto justo desamparado no he visto justo que a uno desamparado Dios lo va a hacer Dios, mira Dios lo va a hacer haga más no dudes solo confía confía solo confía solo confía que Dios lo va a hacer joven Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer y no hay nadie y no hay nadie escuchalo bien no hay nadie no hay nadie que no pueda ay Dios yo no puedo yo no puedo acabar esto yo no puedo acabar aleluya aquí está el Espíritu de Dios y le está diciendo se acabó la dona era se acabó créeme créeme que yo lo voy a hacer créeme que yo lo voy a hacer aleluya confía 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 ay santo aleluya que hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios hermosa presencia que hermosa alabanza alabanzas que ministran el alma cuando estamos pasando por momentos tan duros alabanzas que ministran nuestra alma hermosa presencia del Espíritu Santo de Dios aleluya Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Dios 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 Dios